Como parte de las acciones implementadas en resguardo de la salud de la clientela y el personal ante la conyuntura del COVID-19, el Banco Popular y Desarrollo Comunal informa que mantendrá cerradas todas sus oficinas comerciales y administrativas durante la Semana Santa, desde el sábado 4 de abril y hasta el domingo 12 de este mismo mes. La entidad reabrirá sus oficinas y la atención al público a partir del lunes 13 de abril, en los horarios especiales habilitados ante la emergencia nacional y que han sido comunicados de forma permanente. El conglomerado financiero Banco Popular informó que el cierre de las oficinas durante estos días también aplica para sus sociedades anónimas, Popular Fondos de Inversión, Popular Valores, Popular Pensiones y Popular Seguros. Durante los días de Semana Santa, el banco recuerda a la población hacer uso de los diferentes canales electrónicos y alternos para efectuar todas sus gestiones y pagos con la mayor comodidad y seguridad desde sus hogares. El banco mantendrá a disposición canales como la aplicación Banca Móvil BPDC, el sitio web bancopopular.fi.cr, las transferencias SIMPE y SIMPE Móvil, los cajeros automáticos y multiservicios, el servicio automatizado del 2202-2020 de Banca Fácil, además de la disponibilidad para realizar compras y pagos de servicios con sus tarjetas de débito y crédito. La institución recuerda que como parte de las medidas de apoyo adoptadas durante la crisis que enfrenta el país, durante este periodo no se estarán cobrando las comisiones por transferencias SIMPE. Asimismo, hasta el próximo 30 de abril, los tarjetas avientes de crédito pueden realizar adelantos de efectivo sin el cobro de comisión en Colones. De igual forma, el Banco Popular hace un llamado a su clientela y al público en general para que se mantengan en una actitud sumamente alerta frente a los intentos de fraude y el cuidado de sus recursos. Los sistemas de seguridad de la entidad han permitido detectar envíos de correos, llamadas y mensajes relacionados con notificaciones de transacciones sospechosas y firma digital, entre otros temas, mediante los cuales personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de instituciones. Se reitera que el banco no hace este tipo de notificaciones y que en caso recibirlas, muy probablemente se trate de un intento de fraude. Cuando el cliente reciba cualquier llamada, correo o mensaje sospechoso, lo mejor es hacer caso omiso, colgar de inmediato, no brindar ningún tipo de información y poner la denuncia respectiva en los canales que ofrece el banco, el número 2202-2020, Banca Fácil y el correo popular en línea arroabp.fi.cr. Asimismo, el Banco Popular reitera que nunca le solicitará al cliente por ningún medio, datos como usuario, contraseña, códigos de seguridad, número de tarjeta o de cuenta u otra información sensible.